La perseverancia no solo da nombre a esta finca, sino que es el espíritu que caracteriza a quienes la trabajan. Para este productor sinfueguero, incrementar el cultivo de unas 20 variedades de semillas de arroz ha sido un reto desde que se vinculó a la actividad. Trabajamos con 10 variedades del Instituto de Investigaciones Granos y es el INCA. Que bueno, eso nos permite conocer nuevas variedades, ver cómo se van comportando, aunque sea a menor escala, pero bueno, vemos cómo se comportan. Que después nos da la oportunidad de mostrarse a otros productores. Nuestra semilla, la provincia, tiene muy buena calidad a nivel nacional y mucha demanda. Y contamos con un pequeño grupo de productores que todos son excelentes y con altos conocimientos y muchos años de trabajo. Aunque la sequía afectó el rendimiento de las producciones en esta zona del municipio Aguada de Pasajeros, no obstante, este colectivo de la CSS Sergio González es referente en las entregas de semillas al programa arrocero. Hasta la fecha hemos logrado mantener un rendimiento estable sobre 8 toneladas por hectárea, que es un rendimiento notable. Volúmenes de entrega de alrededor de 50, 60 toneladas, hasta más en cada campaña. Sin embargo, aun cuando potencian sus entregas al balance nacional, deben sortear dificultades en cuanto a limitaciones económicas. El incremento del precio de los insumos, el incremento del precio de la corriente, el incremento del pago de la fuerza de trabajo, que es una cosa que es lógica, que al incrementarse los precios en la calle, hay que pagar más a los trabajadores. Y todo eso es una oferta desde el punto de vista económico. Que nosotros consideramos que, bueno, se deben hacer valoraciones en nuestra promesa específicamente por las características que tiene y ver si nos ajustan, porque en realidad el objetivo es que nosotros sigamos produciendo semillas y de alta calidad como hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia en el pago aun cuando ha existido una tarea de reordenamiento? Muy poca, muy poca. Alrededor de unos 100 pesos. Entre la que teníamos anteriormente y la que tenemos ahora. Y el incremento de todo ha sido un 5, un 6 hasta un 8%. Cuestiones que quedan pendientes por resolver y que a campesinos como Fran Michelle Becerra Miranda les son imprescindibles para contribuir a mayor escala productiva en este quehacer. Mayelin del Sol, Notisur.